Estuvimos en todo este corregimiento de roles, dándole remedio a las personas necesitadas, entregándoles araba de totumo, gotas de ajo, compartiendo toda nuestra medicina con todas estas personas necesitadas, con personas con muchas enfermedades, con muchas dolencias, con muchas patologías. Hicimos una gran labor en el día de hoy, domingo, 8 de octubre, de alguna manera brindándole a las personas nuestra gran ayuda, muy poquita, pero pudimos ayudarle a las que más pudimos. Pero bueno, bendito mi Dios, primeramente Dios le agradecemos por haber hecho esta labor maravillosa con todas estas personas. Son unas personas que uno se da cuenta que son agradecidas porque verdaderamente necesitan, necesitan la medicina para poder aliviar sus dolencias. También tuvimos en algunos establecimientos, dándole a estas personas también el establecimiento, dándoles remedios, dándoles a conocer nuestras gotas, nuestros jarabes. Para nosotros es fundamental esta obra tan maravillosa que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto nos indica que de alguna manera, pase lo que pase, Dios tiene que orar en todas estas personas, en todas estas enfermedades que día tras día pasan. Entonces, ahí les dejo la labor del día de hoy, de alguna manera compartiendo nuestra fórmula, nuestros jarabes, nuestras gotas, para mejorar de alguna manera la salud de todas estas personas. Muy agradecido con todo el sector de corregimiento de Robles, allá donde estuvimos, y de alguna manera también en Chagres. Muy bonito la labor. Le agradezco a todos ustedes, también los seguidores, y a todas las personas que estuvieron apoyándome también. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.